Nace el Salvador. Poco tiempo antes que naciera el Hijo de María, se publicó un decreto del emperador romano César Augusto. Convocaba a toda la población a registrarse en un censo. Por eso, cada persona tendría que regresar a su tierra natal para ser registrada. Obviamente, eso era solo para recaudar la mayor cantidad posible de impuestos. José era descendiente de la familia de David. Tendría que ir a la ciudad de Belén. María ya estaba en su último periodo de gestación y para ella sería un viaje muy cansado, pues les tomaría por lo menos una semana. Pero como era obligatorio registrarse, la pareja no tenía otra opción. Muy cariñoso, José hizo todo lo posible para que María se sintiera cómoda. La sentó en un burro y los dos se fueron a Belén. Cuando finalmente llegaron, ambos estaban exhaustos y querían descansar. Sin embargo, la ciudad estaba abarrotada debido al censo y no encontraron habitación en ningún albergue. El único lugar que José pudo encontrar para pasar la noche fue un establo que servía como refugio para los animales. No era un lugar hermoso ni muy cómodo, pero al menos servía de refugio y les ofrecería protección de la interperie. Poco después, María comenzó a sentir los dolores del parto. En aquel lugar dio a luz a un hermoso niño. Lo envolvió muy afectuosamente y como no había cuna, María improvisó usando un pesebre con suficiente paja para acostar a su bebé recién nacido. Por muy simple que fuera el lugar, había amor y calor, ya que sus padres lo amaban mucho. Amén.